El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar denunció que Antioquia es el departamento con mayores reportes de vulneración a derechos de los niños. Tras los hechos ocurridos la semana pasada en Medellín, el ICBF explicó cómo identificar y prevenir estos casos. Los cambios de comportamientos en los niños, como pasar de la felicidad a la tristeza o al silencio, rechazo repentino a alguno de sus padres o estadías en las calles hasta altas horas de la noche, serían, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, algunos de los síntomas que mostrarían los menores que son víctimas de violencia o abuso. Estamos entonces construyendo juntos entornos protectores para enseñar pautas de crianza, para enseñar pautas de denuncias como comunidad, para establecer herramientas de detección temprana y de prevención de algunas vulneraciones de los niños, las niñas y los adolescentes. Insiste el ICBF que las agresiones contra los menores van en aumento, principalmente en Antioquia. La violencia con más alerta hasta ahora es el abuso sexual. En los hogares de esta entidad en Antioquia, este año van atendidos 9.056 menores. El no cuidar bien nuestros hijos, el no saber dónde estar, el no saber con quién conversan, el no meternos en sus vidas conversando con ellos, conociéndolos, hace que seamos negligentes en el cuidado de los niños, las niñas y los adolescentes. La invitación de las autoridades y de la primera dama de Medellín es a denunciar cualquier caso de maltrato o abuso. A la primera señal de alerta debemos denunciar, debemos llamar a las autoridades. No podemos permitir que ningún niño de nuestra ciudad sea maltratado y que mucho menos mueran los niños de Medellín. Otro tema en el que trabaja el ICBF es en la disminución de casos de embarazos en adolescentes, que según la entidad también va en aumento.